No, René quiere empezar sobre el tema, y Martina también. Hace un minuto, el colega René... No, yo le doy la palabra, Mario. Sí, muchas gracias. No podemos... Están callados, pues, ya dos obras. Lo que se cambia y lo que se están incluyendo. Nosotros queremos hacer una pregunta. O sea, primero hacemos observación. Bueno, cuando trata del presupuesto del año 2021, estamos en el 2022, sería, por ejemplo, que no se transfirió esas dos obras al presupuesto del año 2022, porque eso es lo que tal vez se va a ver. Que se ve transferido todo lo que queda, el año pasado, todo, se recobre y se transfieren al presupuesto del año 2021. Quizás para no, no lo recomiendo cualquiera, como dice el chavo. Ahora bien, yo quiero saber si ese movimiento, ese cambio de obra, específicamente en el barrio de los mineos, que yo también pensaba que en el presupuesto pasado, la otra grada de frente que estaba puesta en el presupuesto, porque yo también soy del sector y yo siempre se decía, y yo, el testigo, se decía que la grada iba, que la grada iba, la de frente a la calle, y al final, hicieron una y peleando. Una y peleando lo hicieron allá. Que ni siquiera la paradería arriba, donde la gente podía caer, la querían hacer, la chiquita la querían hacer, entonces, nosotros estamos siempre en disposición de que se hagan las obras, especialmente ese tipo de obras que son canchas, que contribuyen a la juventud, a que se recree, y se alejan un poco de los vicios, y nosotros siempre vamos a estar por eso, pero siempre, también a que la cosa se haga con transparencia y que no se haga duda. Mi pregunta es, bueno, sería a Aveda, el de la Corte de Bolivar y Nielo, vamos a cambiar la reocupación con la grada y ver la frontal de la cancha de los dineros. Eso no va a ser al estado al contrario, no va a ser al estado. No va a ser al estado. Porque eso va entonces como otra obra. Porque ustedes tienen que saber que no va a ser al estado, porque entonces sería entonces. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Claro, claro, porque estoy diciendo porque no sé si hubiese sido amigo, por supuesto, también se tuviera solicitando una de estas. ¿Entiendes? Sí. Yo no sabía, pero yo en los brazos, a veces me pone medio bruto. Al igual también que el relleno de visa del Valle también debe ser otra obra ya desde el relleno del mandón. Mi preocupación está siempre en rebar los dineros de esa cancha. Porque si yo estoy ahí, voy a llevar esa cancha y ya no hay tuvimos menos que yo de los mineros. Ahora voy a llevar los dineros. ¿Yo? Yo voy a llevar el niño que es rica a los mineros. Yo voy a llevar los dineros. Presidente, ve, sigue el tono. Digo, ¿cómo es el presidente? Yo lo veo ya. Ah, bueno. ¿Pregúnece el que la quiere a los mineros? A una calle. Entonces, porque es un sector que esa cancha, bueno, ya va a quedar un poco más floja por la de Santa Rosa. Ya va a bajar menos los jóvenes de ese otro sector. Pero el señor estuve ahí y veía que hubieron cosas que hicieron por peleando. Ojalá que era lo que no es de presupuesto. Vamos a hablar un más y que el dinero depute como realmente está por su contado en el programa de trabajo. Porque no es posible que el dinero y el dinero que haga es un poco de dinero en el municipio. Pues, ¿cómo es el? Gracias.